¡Hemos vuelto! ¡Corte la gran puta! Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada martes, vamos a abrir cajas En este caso en Kidrop Y atención, hoy nos enfrentamos a los bots de la página Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Hoy día solo de batallas de caja contra la página A ver si la desplumamos Pero antes como siempre os enseño como depositar En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página Y además también tenéis un enlace que os lleva a mi sorteo activo De más de 1100 dólares Para participar chicos y chicas Tenéis que poner el código Black Y depositar como mínimo 10 dólares Además si ponéis mi código Os van a dar muchas ventajas Como 50 centavos está en vuestro depósito Y un 10% extra sea cual sea la cantidad que depositéis Forma de depósito Tenéis skins, skrill, criptomonedas Tarjeta de crédito Tarjeta regalo que después cajéis el código Y las podéis comprar con Paypal, G2A, Kingwin Por lo tanto tenéis varias formas de hacerlo Así que chicos y chicas ¡Vamos al lío! He estado probando las batallas de la página Y no sabía que se podía hacer batallas contra la propia página Contra bots Así que vamos a darle caña Vamos a crear batallas Y vamos a ver que tal nos va Tenemos 1675 dólares Así que yo que sé Vamos al lío Vamos a seleccionar Cajas que queramos que estén guays Por ejemplo la mía La de póker Tenemos por aquí Ah, estas son las cajas que son muy difíciles Pero venga, vamos a meter un PA La cobra Tenemos por aquí Fan Bueno, vamos a meter unas cuantas Vale, creo que no me dejan meter más A lo mejor hay un límite de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vale, hay límite de 10 cajas Efectivamente Y ahora la podemos crear de 2, 3 o 4 jugadores Vamos a crear la de 4 jugadores La primera Porque esta batalla es de 180 dólares Luego vamos a hacer muchas más gordas Y como veis cuando damos a jugar con un bot Podemos seleccionar el que sea Así que venga, vamos a seleccionar a Sully Creo que la acabo de liar Creo que he seleccionado Básicamente que veamos a Sully Y las batallas que ha tenido Para que comprobéis que también pierdo ganas Así que Volvemos a las batallas Vamos a la mía Y lo seleccionamos bien Que me acabo de equivocar Vale, jugamos con el bot Y creo que tenemos que seleccionar esto, ¿no? Vale, aquí jugamos con el bot Y se puede meter por cierto Gente de la comunidad también Y si queréis hacer batallas con vuestros amigos También se puede Eva y Groovy Vale, esta sería la batalla Así que vamos al lío Son 10 cajas, chicos y chicas Son 4 contrincantes Por lo tanto, batalla muy, muy dura La que vamos a tener ahora mismo Así que vamos al lío Luego haré batallas A lo mejor más caras Pero contra menos contrincantes Empezamos Mal Porque aquí Uno se ha llevado ya 35 dólares Vamos con esta Mmm... Se nos complica, eh 37 dólares Tenemos que sacar un muy buen hit En alguna de las cajas Tenemos la cobra Que se nos va a dar O debería dar bastante dinero Este hit es bueno Nos ponemos en cabeza, ¿vale? Por 2 dólares Esto no está ganado Ahora llega el turno de mi caja Que creo que nos ha dado a nosotros Eh... Algo... Bueno, no No, va ganando el otro Ahora 49 Ah, no Voy ganando yo por 10 centavos, chicos Vale De Solite Space Esta vale algo de dinero 56 Pero como digo Las importantes son Sobre todo la cobra Y la fang, ¿vale? Estas ¡Uuuu! Pues tenemos suerte Pues tenemos suerte, chicos Nos acaban de dar un cuchillo La cobra es la peligrosa La cobra es la peligrosa La que viene ahora Claro, ¿qué queremos? ¿Que nos dé algo bueno Para compensar con el resto o no? Es que son 4, tío Uf Creo que la suya vale más, eh 171, 209 Vale Llega la fang Vale Creo que más o menos igual, ¿no? 231 Hostia, gana por 2 dólares ¡No me jodas, eh! ¡No va a ganar él! ¡Ah! ¡Va a ganar! ¡No me jodas! Hostia, me ha picado, eh Eran 700 dólares, eh Esta me ha picado A la última me gana el cabrón Habiendo yo sacado dos cuchillos, tío Pero es que este la sobra Ha enfrentado la vida Hijo de la grande ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Primera batalla! ¡La perdemos! ¡No os preocupéis, chicos! ¡No os preocupéis! Vienen más batallas A ver, ¿qué cajas podemos seleccionar? Quiero cajas sugerentes La cobra hemos visto que funciona bastante bien La voy a seleccionar De hecho voy a seleccionar dos cobras, va La fang Voy a seleccionar otras dos Es que aquí, claro Podemos hacer una batalla Muy gorda, eh Vale Quiero seleccionar Me voy a seleccionar Una best Un arrow Y una serpent Yo creo que lo voy a dejar así Son 569 dólares, eh 569 dólares Vas a seleccionar tres jugadores, ¿vale? Creamos la batalla Esta quiero tener más posibles de ganar Vale Podemos seleccionar, como veis Aparece el porcentaje de victoria de cada uno Y el porcentaje Por eso os preguntaréis ¿Por qué es más bajo del 50? Black No es raro Porque mucha gente hace como yo Batalla de tres Cuatro jugadores Por lo tanto, evidentemente Ahí tienes un 25% de ganar Entender que es más difícil Y por lo tanto El porcentaje es bajo Pero yo voy a seleccionar Voy a ir en contra del sistema Voy a seleccionar a los dos que tienen más Que eran 35 y 34 Este tiene más Es que le va a más que es plumar De leva no Me vamos con el hilo Esta batalla es gorda, eh Es que a cualquiera Nos puede pegar un petardazo Cualquiera de estas cajas Son más de 500 dólares Chicos y chicas Así que venga Cuchillito para empezar Aunque no es el mejor del mundo 99 dólares Perfecto Estas cajas las carga el diablo, tío En esta Nada, 19, 37 y 30 Han ganado ellos más en esta Recordamos que hemos invertido 570 dólares en esta batalla Aquí el de en medio va a ganar más La siguiente es la gorda, eh La de best es la gorda Con timing bridge El de en medio va a ganar más Fijaros, ya nos está recortando Esta es la gorda Porfa, 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 porfa 232, 192, 244 Gana el de en medio, tío Vamos, 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 vamos Bien Bien 375 Tiene que pasar un acatompe Cabrón ¿Vale? ¡Sí! 950 pavos Por lo tanto, chicos y chicas Hemos recuperado lo de antes Perfecto, 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 perfecto Estoy bien, estoy contento Voy a hacer una cosa Voy a vender ¿Vendo? Necesitaba como... Voy a vender esto también Y creo que ya no está, ¿vale? Estoy nervioso, eh Esta batalla va a ser muy gorda, tío ¿Ganemos o perdamos? Va a acabar el vídeo aquí Espero que os mole Este tipo de batallas Si queréis más gordas Las puedo hacer más gordas Y si queréis Batallas, como digo Más Locas Dejádmelo Porque estas son contra la página Lo bueno de esto es que se pueden hacer Chicos y chicas Es mucho dinero, tío Muy pocas jajas Son cinco oportunidades, chicos En contra del sistema Seguimos, eh En contra del sistema Me la pela Eh... Que sea lo que Dios quiera, chicos Cualquiera de estas puede pegar un pelatardazo Desde la más barata hasta la más cara, eh Voy ganando Esta caja No sé por qué Pero la Aron me gusta Me da esos guantes De hecho los acabo de vender Para hacer esta batalla Vale No lo voy a celebrar No lo voy a celebrar En la primera lo he celebrado Y me he pegado una hostia No lo voy a celebrar Joder Joder ¡Vamos! ¡Vamos! Me he cagado con ese puto cuchillo Me he cagado con ese puto cuchillo ¡Uh! Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Me las viro, chicos y chicas Me las viro corriendo Porque hemos arrasado Un día Contra el Keydrop Espero de corazón que os haya gustado Ese video que hayáis disfrutado Recuerda ese pedazo de sorteo, chicos y chicas Que se acaba este domingo Así que no dudéis En depositar 10 dólares Con el código Black Y con esto Me despido Espero de corazón que os haya gustado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos Esta tarde Con otro video Un saludo Y hasta la próxima ¡Chao, chao!